¿Qué tal mi gente? Somos amigos de siempre Julio César Machado Festejando, ¿por qué? Llegamos a los primeros Llegamos a los 2, 5, 1 Llegamos a los 10, 10, 10 10 mil suscriptores y queremos darte las gracias Por tu apoyo y también queremos conocerte Graba un saludo en tu teléfono o en cualquier cámara No tiene que ser profesional, un video profesional Sino con tu propio teléfono o alguna cámara que tengas La bulb es buena Y nos los mandes a nuestra dirección de e-mail Envíanos tus e-mails con los saludos a automotristv.gmail.com En ese video puedes grabar tus comentarios, tus saludos Si tienes alguna palabrita dura, pues también de regaño ¡Vamos José! ¡Vamos José! Ahí está José Ahí la recibimos Queremos que estés en pantalla porque Este canal también es tuyo Recuerda nuestro e-mail para mandar tus videos Bien fácil automotristv.gmail.com Gracias de verdad de todo corazón por esos 10 mil suscriptores Y nos vemos en los 2 mil ¿Cuántos dijiste? En los 2 mil Nos quitó 18 mil Nos vemos en los próximos 20 mil suscriptores de Automotriz TV ¡Claro que nos vemos en los próximos 20 mil suscriptores de Automotriz TV! ¡Gracias!